El mismo capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta la conversión maravillosa del apóstol Pablo, tiene también un texto en el que nos habla de Pedro. Porque en realidad los Hechos de los Apóstoles son de los Apóstoles y no sólo de Pedro o no sólo de Pablo. Pero si lo miramos mejor, los Hechos de los Apóstoles son los Hechos del Espíritu Santo. Es decir, el gran protagonista de este libro es el Espíritu Santo de Dios que hace maravillas, que hace prodigios, que transforma la vida. ¿Y qué se nos cuenta de Pedro? Pues se cuentan dos cosas. Primera, que terminada la persecución que Pablo había iniciado, y terminó la persecución porque Pablo se convirtió a Cristo, La Iglesia gozaba de paz. Yo quiero destacar la importancia de esa palabra, porque la paz de la Iglesia no es tranquilidad, no es conformismo, no es sentarse sobre los laureles. La tranquilidad, si la vamos a mirar como así estoy bien y así me quedo, eso no es cristiano. Esta Iglesia que tiene paz, aprovecha la paz para evangelizar. Y por eso, en medio de esa paz, aparece Pedro recorriendo distintas comunidades, confortando, predicando y haciendo hermosas señales de la gracia y del poder de Dios. O sea que la primera enseñanza hoy, es que en cristiano, la paz nunca es conformismo, nunca es triunfalismo, y nunca es un llamado a quedarnos como estamos. El mandato de Jesús es siempre válido, y si Él nos dice que hay que evangelizar a las naciones, tener paz, tener cierta dosis de tranquilidad únicamente significa podemos agilizar el paso, podemos acelerar el camino, podemos llegar más prontamente a otros. Y si allá hay guerra y si allá hay oposición, entonces tenemos que aprovechar la oposición, como también lo contó el mismo evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles, tenemos que aprovechar la oposición para lanzarnos a otros lugares a evangelizar. O sea que ya entendimos de qué se trata. La iglesia, si le dan paz, acelera el paso y evangeliza más. Y si a la iglesia le dan guerra, acelera el paso y evangeliza más. Eso es ser iglesia. No puede detenerse en esa tarea. La segunda lección que creo que debemos aprender hoy del apóstol Pedro es que la evangelización va unida al poder del Espíritu. Pedro no entra en largos debates filosóficos, bíblicos. Pedro no se enreda en esos debates que eran tan frecuentes en aquella época, las largas listas de genealogías. Eso era como una costumbre y casi un vicio para algunos de estos, porque trataban de legitimar la presencia de un predicador o la acción de un predicador, dependiendo de si venía del linaje de David, si venía del linaje del sumo sacerdote Sadoc, si venía de tal o cual profeta, si pertenecía a la tribu de Levi. Pedro no se enreda en eso. El que verdaderamente evangeliza tiene prisa. Y el que tiene prisa en evangelizar sabe que las largas discusiones no suelen ser el camino. Muchas veces el argumento que verdaderamente cambia no es tanto un largo discurso, sino ver que una persona paralítica se levanta, ver que una que estaba muerta, como esta señora, la que llamaban Gacela, se levanta. O sea que tenemos que clamar a Dios para que nuestra evangelización tenga señales, señales claras, señales, señales que sólo puedan explicarse desde su amor que vence. Es eso lo que verdaderamente toca a corazones. Y es ahí donde parece que radica la victoria.